Yo no sé por qué si tengo tanto, tengo tan vacío el corazón Y me siento en medio de un palacio, en la espera de un principio azul Solamente los ángeles me escuchan y me endulzan con su virtud Con la luz de la inocencia puedo caminar para rescatar a la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar, donde el sueño se termine y se haga cantar ¿Cómo será que ha de sentirse? ¿Dónde estás? ¿Y cuándo llegarás? Es el amor tan puro como dicen, dímelo tú, estrella fugaz Con la luz de la inocencia puedo caminar para rescatar a la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar, donde el sueño se termine y se haga realidad Con la luz de la inocencia puedo caminar para rescatar a la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia puedo caminar para rescatar a la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar, donde el sueño se termine y se haga realidad Con la luz de la inocencia puedo caminar para rescatar a la gente tanta soledad Con la luz de la inocencia quiero despertar, donde el sueño se termine y se haga realidad La inocencia es nuestra segunda pie, no hay que desesperar, el amor te llegará Y esa su verdad que hay en tu interior, un día acabará a los muchos sonidos La luz de la inocencia es nuestra segunda pie, no hay que desesperar, el amor te llegará En su locura pidió auxilio